con el directito vamos a seguir con subnautica como ya sabéis, así que vamos a darle caña muy buenas, que tal, como estáis vamos a darle cañita con subnautica vamos a darle fuera de cámara estuve recogiendo mucho material mucho minerales, mucho de todo como veis tenemos aquí un montón, bueno este lo teníamos más o menos, pero titanio me he cargado hasta los topes y no solo con titanio ya veis que lo tengo bastante cargado aquí un montón de mineral de plata oro, tengo bastantes cositas, bastante bien así que como veis en el título, tanto de Twitch como en Youtube, imagino a no ser que lo cambie porque pasen cosas inesperadas, como alguna vez pasan quiero avanzar en la base, quiero mejorarla bastante y luego quiero ir aquí, a la cápsula salvavidas esta, y hacer misiones de la radio y demás que vayan saliendo que ahora no hay por cierto fuera de cámara conseguí el plano un plano deseado que es coño donde está ahora no lo veo era la mejor ¿estación de modificación? y conseguir el plano de la termocuchilla coche de supervivencia y batería lo cual lo podemos hacer esto de aquí que yo creo que también lo podemos hacer esto de aquí puede que también lo podamos hacer esto puede que también o sea, podemos hacer o creo que podemos hacer muchas cosas y lo que voy a hacer es hacerlo aquí arriba que aquí no teníamos nada pues vamos a hacerlo pues no lo sé porque a ver en principio hacia allí no haré nada así que imagino que por ahí aquí no me falta plomo me falta plomo bueno puedo hacer de paso que tengo aquí una ventanica o algo aquí a lo mejor saco algo o no sacaría ah vale vale esto lo cambio tenemos aquí tal es que me estoy haciendo porque no me acuerdo muy bien madre mía ya es de noche por cierto yo aquí quería hacer una cama sé que estoy muy loco y que no paro a decir cosas malla de fibra tengo una aquí hace falta solo una hacemos una una de matrimonio por si en algún momento nos encontramos con algún extraterrestre o algo bueno y este pedazo de sonido chaval me hace falta plomo y creo que no tengo no me jodas tío no me jodas porque quería empezar con eso y hacer mejoras y creo que me lo gasté todo como un tonto en poner bueno un tonto tampoco sino bueno espérate en poner cimentación para poder construir más cosas y creo que tengo ahora mismo de resistencia 10 y pico o así aunque sea de noche vamos a ir para allá de hecho es incluso más interesante que sea de noche ¿qué está pasando? a ver ya se ha tirado un pedo aquí el Rogelio este espero que vaya todo bien se vea todo bien yo creo que sí mmm 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 ay ya he visto también donde está el contenedor del Simoth que está afuera vamos a ver si encontramos plomo me carga un bicho ay realmente no hacía falta coger el Simoth no sé por qué lo cogí ahí a ver es una ballena digo porque por aquí no muy lejos he visto un Reaper y no me apetece encontrármelo la verdad no sé para qué coger no sé he cogido el Simoth tío y de hecho no tengo huevo bueno tengo dos de huevo no meto solo ni turno ni plomo para qué narices he cogido el Simoth es que se hace el Simoth y es como que lo quiero para todo porque realmente las piedras normales me apuesta eso es el deslizador y me va a dar titanio así que ahora mismo no me apetece cogerlo mmm aquí no ha estado aquí yo no sé si ha estado la verdad cobre pero no me interesa el cobre vamos a ver por aquí hay que ver algo para investigar el que palmera azul vamos a investigar quiero plomo el plomo probablemente la arenisca no estoy seguro esto que es me imaginaba que era titanio pero no estoy pues sabe que me va a dar porque me he hecho ahí un pedazo de lío me salía para investigarlo como cojones lo investigo joder chaval pero madre mía que pesadilla tío sé que no me queda mucho oxígeno titanio tío ya verás cuando quieres algo no lo voy a encontrar solo quiero uno de plomo no lo estoy cogiendo porque no tengo hueco básicamente no sé ni dónde estoy ni dónde me ha dejado el simoz ahí está por cierto ahí va a haber un eclipse como este o parecido es que no recuerdo si solo aparecía en la arenisca o también en la normal ya no recuerdo yo creo que era en la arenisca hostia que pesado hermano joder y me da ahí todo tío pensaba que no haría falta aerogero es otra cosa que necesito que no sé dónde narices se consigue la verdad hostia que me ha dado pero que pasa que será gigante que nada en la próxima ya me pongo esto tengo mucho titanio por aquí pero ya está imagino que es porque cuarzo que sí que el cuarzo está bien pero no sé por el simoz tío me gasté todo el plomo como un imbécil no voy a ir a por la cápsula ya porque básicamente no tengo hueco en el inventario joder es que tardan demasiado las cargas solo todo ya fuera de cámara o sea de repente me salió encima no me acuerdo de qué pero vamos una estructura tal que casi me meto una hostia con el simoz es que creo que creo que necesito arenisca tío y de qué narices es eso vivo giñao en este juego en serio giñao o asustado pues alguien no lo entiende tío nito arenisca ¿y esto qué es? litio ay a ver si encontramos una de estas de plomo o algo esta zona ya no me mola tanto coño yo creo que creo que tengo que tener cerca de base una zona tío para encontrar el plomo tío me dices que he tardado un montón en cargar y una de esas me voy a meter unos tío lo bueno es que sea gracioso pero por esta zona porque yo creo que la base está por ahí a ver si por esta zona y no sé si quiero saber que joder me ha pegado un susto hasta el pez solo para encontrar plomo madre mía tío ya verás luego lo encontraré al lado de la base que os apostáis me voy a tirar una cueva o algo y lo encuentro una sensación todo el rato de que me vaya a comer un bicharraco guapo eso salen y apuesto que sale ahora para salgo oh plomo creo que solo hacía falta uno donde está la base eso que es por ahí tengo que fijarme porque no sé si hay como rocas o de sal o una concentración como lo que antes hemos visto de litio pues también tiene que haber de plomo y tal que yo creo que lo he visto en algún momento y no sé si eso será con el cortador espero que sí porque además le sacarías más uso al cortador si yo no sé con qué serás por cierto las dos cámaras esas que son de la sala de escáner los bichos estos que están todo el rato con el metal no paran de cogerlas llevarlas por aquí y por allá pero bueno ya se las he dejado cuando quiero buscar algo la cojo y ya está y esto tiene algún tipo de entrada o algo plomo pues así de claro no mejor dos que uno gracias que extraño que aquí no haya nada ¿no? a lo mejor hay cositas alrededor pero no no parece que haya nada ahí está la base que siempre se ve no sé muy bien por qué pero siempre se ve necesito una mejora de velocidad parece que va al dentro pero realmente va mucho más rápido que nadando pero no notas esa sensación de velocidad ¿vosotros la notáis? iba a entrar por la escotilla tirarirari muchas gracias guapa ahora sí ahora sí bueno tenemos que ver pero luego por cierto parece súper grande así y luego se queda en nada ahí estamos está haciendo modificación a ver mejoras vamos a hacer el termocuchillo o el termocuchillo a ver nada mal ¿no? mira así que me cago el líquido lo voy a comer esto si lo corto lo creciendo al 83 al 84 a ver puedo comer de estos pero esto me da un poco dime que no lo quemo no lo mato ¿no? no me da lo mismo de siempre vale pues esto básicamente puedes cocinar directamente el pescado si lo matas por ahí por el mar pues te lo directamente lo cocinas y así te lo puedes comer nada mal yo creo que ya está bien vale vamos a ver esto ya está mejora de botella de aire lingote de plastia cero y litio lingote de plastia cero vamos a hacerlo ¿cómo se hace el lingote de plastia cero? litio por dos y lingote de titanio necesitamos uno de titanio y de litio yo creo que tengo cuatro creo que está aquí sí uno y dos vamos a ir haciendo cosas a tope no imbécil aquí estamos ¿o hacían falta dos? pero que no han faltado dos tío si no tela ¿no? fuera tschüss vale nos va a faltar es quitarme esto a ver con cuánto se nos queda oxígeno ligera de alta capacidad y luego está la de ultra nos ha puesto pero es el mismo oxígeno 90 segundos de oxígeno eso sí pone construida más ligera para permitir mayor maniolabilidad ¿y ahora que es que podemos ir más rápido? ¿o qué? a ver no sé si el oxígeno se consume más despacio no sé si lo estáis viendo creo que sí y a lo mejor puede que vayas un pelín más rápido pero no sé me ha sorprendido pensaba que el cambio iba a ser mayor la verdad y luego falta esta que es esta y litio por 4 que no tenemos porque teníamos 4 antes vale esto me interesa bastante mejora de aletas litio 1 goma de silicio por 2 y aleta vamos a hacerlo a ver si notamos la diferencia goma de silicio aquí creo que hacía falta 2 voy a ponerme la malla de fibra que hacía falta para la cama y era litio 1 creo y algo más hay las aletas claro eso sí aquí está vamos a ver qué dice ahora su estructura optimizada incrementa la velocidad de natación considerablemente de comparación con las aletas normales ok vamos a comprobarlo bueno everything is awesome si bueno si se nota algo es algo mejorando poco a poco expandiendo la base y mejorando a tope bueno ahora de momento sobre todo más que expandir mejorar a ver si podemos hacer algo más y si no vamos a ver qué hacemos mejoras de cañón propulsión pero aún no tengo el cañón mejoras de ciclos bueno no tengo el ciclos esto para hacerle módulos ok del simuth módulo de profundidad del simuth mk2 teníamos el 1 para bajar los 300 aumentos realmente la profundidad segura de inmersión no se acumula módulo de profundidad del simuth mk1 lo tenemos lingote de plastea 0 creo que podemos hacer uno porque nos quedan dos de litio magnetita ni de coña y vidrios maltados y magnetita no sé dónde eso y esto ya el siguiente pues mira este sí que lo podría hacer porque rubidi tengo de sobra y mejora de exotraje vale pues de momento no vamos a hacer nada porque ya lo siguiente sería el simuth y me hace falta magnetita vale vamos a ver qué más podemos hacer joder justo hasta ahí esto son planticas y cosas bonicas esto vamos a hacer la cama en el observatorio pero bueno siempre se puede modificar si nos mola joder no puede ser que me falte en serio me falta de titanio ahora me cago en la madre que se parió voy a hacer una una esta de bombero o algo para bajar súper rápido apunta pala a ver eh no aquí no es cabe coño no me deja ponerlo así eh tío bueno así despacito rotando lo suyo sería mirándolo para allá ok hombre ya está de noche la verdad podemos hay alguna mesita alguna tontería panco un simple escritorio bueno aquí el escritorio complicado cartel marcos de fotos no aquí ya no hacemos nada más y que pasa si descanso a ver no desmontar no dormir hombre es de noche a ver buah la última imagen de mirarlo para arriba me ha molado muchísimo y ahora es hora de día te imaginas que aparece un pedazo de bicho ahí la animación hostia mola despertarse así eh rodolfo deja de tirarte p2 nada mal yo creo que queda guay queda guay aquí podíamos hacer alguna mexica o algo en medio lo que pasa es que solo está esta la mesa de bar esta no hay una mesa más grande tío un escritorio o algo para los directos y eso vamos a hacer un escritorio para los directos porque el escritorio tiene cosas aquí una silla rotatoria silla de mando estás en plan pro pero hacemos la rotatoria ¿no? se ha rotatoria y no me puedo mover me estás tomando el pelo no me lo puedo creer señores no me deja mover pues a tomar por saco y además encima está puesto al revés vamos a hacer la de puto amo pero al revés como que no hay espacio no hay espacio para sentarme ahora ¿sabéis? no es para que me dejas ponerla no tiene sentido ay Dios mío Joshua ahí hay espacio el dilema de la silla por Dios bueno eso es lo noto un poco lejos pero bueno está bien lo vamos a dejar así porque si no me cabreo me cabreo a ver que más cosas podemos hacer marco de fotos alambre de cobre cartel cartel con texto editable puede estar guay un marco de fotos ahí arriba o algo pero ¿qué foto? ¿tendremos una cámara en algún momento? un estante y todo lo otro van con su granidad mental para relajarse conserva la energía conserva la energía mientras descansas papelera tal hombre podríamos hacer marco de fotos y el cartel que hace falta alambre de cobre un estante estaría guay aquí no lo voy a poner porque aquí subo sube la meli rubina a ver mirando para allá voy a hacer aquí una ventana para ver esta parte de aquí que también mola aquí podemos hacer otra ventana ahí a lo mejor hacemos algo así que ahí de momento no voy a poner nada la cuestión es cuando haces una ventana te deja ahora poner un estante ¿por qué no tío? eso me molesta podemos poner el marco de fotos ahí ponemos la mesica que esto no lo hemos puesto y una silla normal silla de oficina no hay silla normal no hay silla normal silla de oficina era para allá pero bueno da igual es que esta silla no hay un taburete da igual si no pongo la mesa ya reando a tomar por saco maceta de pared coño esto sí que lo puedo poner aquí no está mal ¿no? voy a poner aquí eso un cartelito un marco de fotos pero ¿qué foto puedo poner? si no tengo ninguna foto encimera ya bueno no está mal esto ya ¿no? empecé a coger forma es que aquí no sé si a lo mejor en un futuro pondré algo no estoy seguro quería ir a por a por no recuerdo el qué vamos a ver que más podemos podemos construir multiusos sala de escáner piscina lunar observatorio que ya está hecho principio aquí nada tenemos que investigar panel de luces foco fuente de luz fija esto hay que probarlo y hacer algún panel solar o algo también ¿hay más cobre aquí? no, esto es todo oro para hacer ¿hola? esto vamos a hacer eso vamos a pillar más cobre que yo creo que tengo más dos hacemos el marco y el cartelito ese aquí tenemos una de cobre tres de cobre cuatro de cobre vale uy el foco este porque ahí ya tengo luz eso sí está al revés no me jodas a ver ahí hasta la energía imagino está mal puesto ¿en serio? la madre vale se mueve parece ¿por qué sale así metido para adentro? ¿qué se supone? ¿que hay que poner en el suelo? ¿que no se puede poner aquí arriba? a ver se tiene que poder parece que no que hay como que poner joder Antonio claro es que aquí sí que queda bien joder ¿cómo me pone esto tío? ¿tú crees que es normal? y aquí arriba se puede poner también sí si se mueve voy a poner uno aquí ah está al revés bueno está bien a ver es que ahora es de día no notaremos mucha diferencia la verdad lo dudo le hace falta vidrio ¿no? para poner este hace falta el titanio 2 por probar este también si ponemos otro panel es que a mí me mola mucho el tema de paneles estaría guay adiós estaría guay conseguir hacer una solo de paneles yo creo que sí que se podría ¿no? poner un montón de panel porque sí que me mola el tema de hacer el bioreactor o el reactor este nuclear pero solo por curiosidad por hacerlo pero a mí me gustan mucho las energías renovables para eso las he estudiado y trabajo en ello a ver vamos a ver ahí mismo si aumentamos a tope damos más cuarzo bueno ¿cómo vamos de espacio? nada mal ¿no? ya tenemos bastante espacio joder Alfonso vamos a hacerle el marquito a ver qué es y nos vamos a ir para la míralo cómo me lo dejas todo que te estoy viendo que para eso tengo una ventana así de cristal marco de fotos y cartel vamos a hacer marco de fotos aquí bien grande y el cartel este que pone y esto se puede cambiar esto que es el color y todo a ver si yo pongo ah se puede ampliar ya está solo es esto lul ¿qué es esto? ah que lo cambia en color y todo vale pero deja el triángulo ese ahí arriba tío ¿no? ah vale no que lo puedes activar o no nah paso de activarlo ah si está guay ¿no? hombre a lo mejor blanco ¿cómo era esto el color? el blanco no se ve demasiado la verdad pero bueno está guay vamos a dejar azul que es uno de mis colores favoritos el blanco realmente es mi color favorito busca tomar líquido ya voy ya voy bueno no creo que no ha quedado mal esto de las fotos tío f1 para hacer una captura y ahora me lo explicas vale pues ya haremos capturas vale creo que no queda mal esto el observatorio está aquí mi camita muy bien ¿dónde está la escalera? ahí pues a ver podemos ponernos a hacer más cosas pero yo creo que vamos a comer algo de este de aquí y nos vamos a ir a lo de la cápsula salvavidas un par más sí que me puedo comer de hecho me voy a comer uno más contra más lleve mejor en verdad no quiero tener contra más espacio tenga titanio no esto y esto aquí vale y vámonos a la cápsula que nos vamos justo tío siempre que me voy a hacer alguna misión o algo me voy de noche y luego pasa lo que pasa que me meto unos sustos a ver ¿dónde está? y más no sé por qué yo lo veo más oscuro de lo que vosotros lo veis por cierto bienvenido al directito te encontrarás un poco solo pero aquí conmigo coño la pedaza ballena está vamos a ver que no me gusta es que está en una zona donde yo ya me he encontrado con los reaper así que no me hace ninguna gracia porque tampoco tengo nada para defenderme algún susto no llevaré muy encima de noche tío es que nos va a salir la cara me va a salir la cara y y me voy a reír estos animales me molan un montón tío son preciosos creo que son indefensos creo pero no me quiero acercar demasiado que se haga de día por favor coño he visto algo por arriba y me cago cápsula salvavidas hundidas sobre el lecho oceánico bueno ya estamos con estos estamos en un mal sitio no me gusta y es de noche voy a morir porque porque vendré aquí tío y porque no ha guardado buen momento para acordarse de que hay que guardar a ver si mueres creo que apareces en la base y te han quitado algo bueno te han quitado estoy viendo cosas que no me gustan ay no tengo la vida entera mejor cojonudo y tengo botiquín bueno tengo uno algo salvo colo bicho vale está aquí vamos a echar una ojeada así rápida alrededor parece que están los eléctricos solo no he tenido aún ningún encontroazo con un eléctrico de estos pero es que encima hay que salir del simus y eso quema ya lo digo yo que tiene una pinta de que quema que da gusto lo está custodiando ¿no? tío me está persiguiendo ¿por qué? ¿con qué me he pegado? no ¿con qué me he pegado? no ¿qué me ha pegado? ¿qué es eso? tío por favor hi hola ese es hi espero que sea porque es en español atitud paz 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 10 10 vale no parece que haya nada más aquí eso sí fuera así que había algo fuera había algo es cogerlo rápido e irnos creo yo creo que no hay nada más vuelta rápida con un par de huevos creo que aquí no hay nada más no parece que haya nada más y no parece que sea una zona que sienta mucho placer por estar mucho rato estoy subiendo donde está esto para él no veo absolutamente nada yo creo que no veo nada que me voy a comer una maillena de esas macho me voy por arriba pero como se ve tan poco es que he escuchado al reaper o algo creo que era creo que esto se ha encendido porque no hay casi diferencia vale eso es una ballena intentar no comérmela vamos a ir a la base vamos a escuchar es un momento ojo de luz por dios más ballenas no hay ningún reaper ni nada esto no hay nada no así ahí no coño sale joder sale a ver si esto ya lo tengo a ver ya de paso bueno bueno no viene mal preferiría plomo o plata o bueno diamante ya sería lo ideal ah pero no de ahí no sale diamante lo sé mi amor esto es una planta míralas como disparan me cago un bicho llegamos a la base la cámara 2 y la cámara 1 está por ahí esa la tiene un bicho de los del metal alucino tío a ver que nos da con lo que hemos visto o sea con lo que hemos pillado vale planos cañón de repulsión que nos ha dado el plano directamente ah no vale pero eso es de ah vale pero eso yo creo que es de haber hecho la estación de modificación vamos a ver descarga de datos supervivientes de la aurora entrada del oficial médico Dambi de la cápsula de salvavidas 12 de I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? I think I'm actually going to die down here. No está muy bien, ¿no? Bueno, tampoco es que no se haya dado demasiada información, que por cierto. Ya que lo ha dicho, voy a escanearme yo. Infectado, tío. ¿Cómo me desinfecto? Por favor, salvadores, déjame, cuéntame cómo me desinfecto. Y quiero hacer la depuradora esta. Pero me hace falta hero hell. Y no se... No hay nada en la radio, ¿no? No. Actualmente no tenemos así nada donde ir, ¿verdad? Planos, cápsulas salidas, el Seamoth, señal, hundidas sobre el lecho oceánico. Pero si aquí ya he ido, ¿por qué me sigue...? No puede ser que me siga saliendo puesta. No puede ser, ¿no? No, ya no me sale ya. Bueno, eso porque no se quita automáticamente esto. Vale, ya me darán una misión nueva. Podemos bien ir a explorar directamente, ir a coger materiales, etc. Hasta que nos salga una nueva emisión de radio. Porque aquí en sí... A ver, lo podemos hacer más grande, podemos hacer más taquillas, que eso está guay, ¿no? Pero no sé. A ver, ¿dónde podríamos hacerlo? Vamos a ver, he dicho antes por hacer algo. Estamos aquí... Y de aquí podríamos sacar una por aquí. Vidrio. A medida que no tengo vidrio. Es que me molaría hacerlo, molan más así los pasillos, la verdad. Me falta cuarzo. No tengo... Bueno, le habré dejado todo, claro. Obviamente. ¿No te acuerdas? Madre mía, ¿será porque mareo yo con las cámaras? Aquí no hay cuarzo. Ni vidrio. Bueno, cuatro de cuarzo, no hay vidrio. Hay vidrio esmaltado. Y, vale, vamos a hacer vidrio. Vidrio, que te quiere vidrio. Antes no nos hemos gastado el cuarzo y los paneles solares. Cierto es. Vale. Pam. Pam. Joder, pero lo tendría que hacer desde fuera. Molaría que se pudiera hacer desde dentro, la verdad. Para directamente poder andar y eso. A ver. Puede que se pueda hacer, pero un poco complicado. Pero bueno, de fuera también es verdad que se ve mejor. Si lo pongo aquí en la piscina lular no malestará, ¿no? Lo que pasa es que el de abajo sí. El de abajo luego ahí le dará. Puedo poner para atrás, no, pero para atrás tiene algo puesto ya. Y para acá también tiene algo puesto. Pero mi pregunta es, ¿sala multiusos? Pues, ¿podría hacer aquí una sala multiusos? Y ahí poner la depuradora, yo que sé, cualquier tontería. No, 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 no. Vamos a comprobarlo. Porque si no puedo poner una sala multiusos, pues bien, vamos, ¿no? Si se puede. Cinco, ok. No voy a negar que queda un poco raro, no me gusta. No me mola como queda. Espera, espera, espera. Si yo hago... Pasa que las curvas no son... Pero bueno, si yo hago aquí una curvica... Y hago otra de esto, ¿no? Es que me molaría, claro. Pero solo tengo un cristal. Hombre, así no queda mal, ¿no? Y se puede hacer aquí una sala multiuso, otra debajo y ahí pone un acuario alienígena o algo. No queda mal, la verdad. Pasa que me hace falta vidrio, así que hace falta cuarzo. Vamos a ir, ya que le tenemos... Aquí. Esto lo tenemos al 40%. Podríamos aprovechar. Cogemos una de estas. No, R. Y la ponemos aquí. Y se aprovecha. Bueno, joder. ¿Esto es cuarzo? Cuarzo. A ver. Hay mucho aquí a la derecha. Para allá, creo yo, ¿no? Creo que esta, en esta cámara de aquí, hace a la derecha. Pero, ¿esta es la cámara 1 o la 2? Es que no lo sé. A ver. Vamos a ver la cámara 1 que hace. Ahí tiene pinta de haber mucho cuarzo. ¿Lo ves? Sí que me la dañan un poco. Y la energía esta baja un poco, pero no demasiado. Ahí hay cuarzo, pero solo hay 2. O sea, que hay más todavía ahí. Tiene pinta de que por esta zona hay mucho cuarzo. Vamos a ir para allá. No sé antes. Bueno, el lag. Voy a pegar aquí un buen bocado. Creo que es eso de ahí. Y así lo hacemos. Me mola un montón el tipo de base de su náutica, la verdad. Me mola un montón. Y sé que se puede hacer bases en las islas, porque lo he visto, pero es que no me mola la idea hacerme en una isla, porque en los juegos, al fin y al cabo, en general te lo haces en tierra firme. Y aquí hacértelo bajo el agua, me mola mucho la idea. Vale, es por esta zona. Tío, el cuarzo está más escondido. Colega, aquí creo que salía que habían 2 de cuarzo. ¿Esto es uno? No veas para cogerlo y para encontrarlo. Vale, ya quiero otro. Vaya tela tú. Por aquí había más. Si lo vemos. ¿Qué es esto? Corre, que me muero. Llega, dime que llegas. Por los pelos. Creo que la cápsula que hemos cogido, creo que es como si lo dejasen otros jugadores del juego, ¿sabes? Obviamente. Y me han dado, con el cobre lo he cogido, me han dado, vinió un curado, que para comérmelo, obviamente, agua filtrada grande. Pura. Buah. Y botiquín de primeros auxilios y tal. Bueno, no está mal, ¿no? Ahora hay que agradecerlo. Te lo agradezco, hermano. ¿Esto es uno? Con esto voy más rápido, tío. Posiblemente alguna vez no lo vea, pero es que... tela, ¿eh? Coño, las plantas esas, tío. Eh, ¿ahí hay otro? Perfecto. Si hay alguno, a ver si vemos alguno más. Y nos vamos para allá. Eso creo que es sal. ¿Esto es sal? No, bueno. Oh, cuarto. ¿Cuántos tenemos ya? Cinco. Me haría uno más, porque sea par. ¿Y por qué par? Pues porque me apetece. Me mola más. Además, necesito dos para hacer uno de vidrio. 30 segundos. Joder con el cuarzo, chaval. No veas para encontrarlo. A ver, que también hay en cuevas. De hecho, antes hemos ido a cuevas y había cuarzo. ¿Dónde está la base? Para allá. Eh, vamos yo a una hora casi. Increíble. Eh, de repente se ha oído el sonido de la ballena. O sea, una cueva de cita a cuarto. Corre, Forrest. Hostia, es que vaya tela. Hostia, ha matado a los peces y todo, eh. Como no, para no matarlos, chaval. Vaya bestia. Eh. Bueno, aunque sea, tenemos uno más. Vamos para allá. Está ya medio construir, eh. Pero la base poco a poco cada vez tiene más forma. Hay más forma, eh. vidrio. Vidrio. Me haría que saliese alguna cápsula para ir y continuar con la historia y las cosillas. Ya está bien. No. Vale. Eh. Podríamos dejar. Hostia, es que tengo un montón, sí. Vamos a llevar uno. Eh. Esto sí me lo voy a llevar. La comida. Eso es. Eh. Multiusos tengo... Joder, tío. ¿Por qué no ha cogido titanio, macho? Ya le daremos uso a la sala multiusos, eh. O sea, me monto ahí una esta de jardines de historias ahí. Además quiero hacer un acuario alienígena que es grande. Pero no lo tengo... investigado. Delicioso. Y si yo pongo una aquí debajo, ahí, enganchado, no llega a tocar con esto, ¿no? No, porque es más abajo. Sería como tres, creo yo. Uno y dos. A lo mejor sí que habrían como tres. Resistencia teníamos dos. Ojo con eso. Yo creo que ya no podemos hacer nada más. 0.75, ¿no? Y se quedéis bien, ¿no? Vamos a ver. Y podía entrar una... O sea, podía poner una entrada por ahí. Porque siempre estamos por aquí y solo hay una. Y no, no puede ser eso. Vamos a ver. Se sube por aquí. Se sube por aquí. Qué tristeza ahí abajo, vale. Ahí tenemos el observatorio y tenemos esto. Ah, y hay que hacer una escalera. ¿Y cómo se hace una escalera ahí abajo? ¿Se puede hacer por el medio y todo? No, es medio, no. Para allá. ¿Y para dónde hago la escalera? Más a la derecha. No, si construyese yo creo que sería hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha o algo así. Una escalera. Aquí mismo. Bueno, pues ya tenemos aquí esto. Ya lo iremos poniendo cositas. Vamos a aprovechar y vamos a dormir. Que pase la noche. Oh, qué bonito. Oh, bueno día. Ah, estreme también. Tenemos ahí la sala multiusos y todo. Me mola mucho la base. Vamos a irnos a explorar, ahora sí. A la aventura. A conseguir ingredientes y descubrir cosas. ¿Qué necesitamos? Tenemos comida. Comida. Tenemos bastante agua. Y en general ahorita nada más. Vamos a irnos con el Seamuth. Voy a llevarme... Voy a cambiar la batería. 93. Ta, ta, ta. Ahí está. No. Uy. Está al 92. Esto está al 65. Lo que voy a hacer es llevarme una. Y tengo bastante hueco, creo yo. Titán. Voy a dejar aquí cosas. Vale, suficiente. Vámonos. ¿A dónde vamos? Bueno, algo sea la aventura, la verdad. Ahí está la aurora. Vamos hacia ahí, porque ahí había una isla en el otro lado, justo donde está la nube. Vamos para allá a ver qué hay. O no sé si ahí he ido ya. No sé, vamos a ir a la aventura. Bueno, para allá todo lo contrario, porque yo creo que para allá no hemos ido. Vamos a ver qué hay. Hasta dónde me deje el juego o hasta dónde no podamos seguir porque nos van a matar. Vamos a ver qué hay. Por cierto, voy a... Eh, ta, ta, ta. Herramienta de reparación. Vale, aquí mismo. Ponemos. Para esto un poco. Que luego nos encontramos a las fieras y nos revienta. Entonces, vamos a matar a la luz. Aquí no es que... Coño, está grande, ¿no? No se ve una mierda por ahí. Esto está hasta plagado de esto, ¿eh? En verdad, por esta zona ya no está. Cortado el láser. Bueno, no, de la titanía. No me hace mucha ilusión, la verdad. Si encontramos algún plano nuevo, podría estar muy guay. En algún sitio chulo. Otra zona de esta, tío. Está petado. No parece que haya nada. No parece que haya nada. vamos a ver que ya cambia un poco el bioma pero es más o menos igual encontramos al bioma rojo lo que pasa que por aquí no hemos estado así que coño esto es del Simons a ver Simons nada coño que decía lo de las cargas tío hostia puta que susto me ha dado vamos a mirar que hay por aquí mirando a ver si el bicho fuera por ahí el Simons intentando cogerlo todo porque si no nos cargamos de titanio a ver que está bien no pero no quiero cargar todo de titanio tampoco es que no te llevo mucho las aletas sinceramente titanio pica el brazo importante por alguna manera de meterse aquí dentro no sé si no me va a ver nada tío no me puedo creer que no te puedas meter aquí tiene pinta de que no te puedes meter vamos a mirar otra vez y tampoco es que parezca que haya mucha cosa no sé si me dejo algo pero no tiene pinta de que te puedan meter pues nada vamos a seguir investigando además parecía que sólo había del Simons bien poco más vamos a ver si vamos encontrando cosas distintas me sabe mal pegarle de hostias a los peces cortador lesionado y arenisca me mola eso sí me mola está pensando hay que tener ya cuidado con esta zona y justo voy a ir cuando se hace de noche todas maneras es me he callado porque está empezando a escuchar sonidos que no me gustan cortador las detectando multiple Leviathan Clash life forms in the region ¿estás seguro? whatever you're doing is worth apuesto Leviathan vaya hostia me estoy metiendo estoy tan cagado que me estoy metiendo hostias Leviathan eso tiene pinta de chungo y encima de noche y encima por aquí cambia la música pero es que quiero acercarme lo que quiero es que sea un poco más de día ¿sabes? poco a poco eso que mierda peces parece que hay algo ahí tío quiero que sea de día macho ¿hay pedazos de agujeracos aquí? bueno haría que pudieras dormir encima quedarte parado y decir sí dormir en serio oro tío tío no veo nada tío no veo nada te voy a despedirar a tío no veo nada tío no veo nada soy Everybody ¿sabes? soy peor y en serio vamos p y y , p y o p p p p p esta zona está llena de cuarzo, a ver que viene bien, la verdad para hacer vidrio, etc por favor, ¿puedo usted parar de cagarme? quiero que sea de día, para poder hacer algo oh, diamante, ¿qué es eso? eso es una ballena se está haciendo de día, creo os preocupéis que ahora volvemos y bajamos quiero investigar un poco que hay por ahí pero mientras hace de día que soy un cagado vamos consiguiendo algún ajo así no son buenas cojones, tío, vete por ahí, mancha, de verdad que sos sois, eh plomo, viene genial estamos diamante, plomo cosas nuevas joder, con los peces bueno, vamos a ir yendo otra vez a la aventura que se está haciendo de día importante momento, aunque sea de día yo creo que aquí tan profundo no va a llegar, eh eso sí, me gustaría poder ver más vamos a ir por el suelo eso tiene pinta de ser de esto de cuarzo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se ha ruido no me hace ni puñetera gracia ¿esto qué narices es? Estoy buscando a ver si hay alguna entrada Que tenga pinta Que se pueda cortar o algo Me parece que están todas Todas 200 metros, la eficiencia de oxígeno ha reducido Aquí arriba ya no Parece que no se puede cortar ni nada Yo pensaba, cuando lo he visto pensaba que se podría Tenía pinta y digo, esto se tiene que poder abrir Oh, yo no lo veo Vamos a probar con el cortador este No, pues no es eso Vamos a beber Estupendo Y vamos a comer Y vamos a seguir Es que no se ve nada más Ah, que son 300, perdón No podemos bajar de los 300 metros No me acordaba No podemos avanzar mucho más Estamos muy profundos Coño, hostia, puto Solo que había aparecido algo Pero no sé qué cojones es Coño, es eso, tío Es como una medusa o algo así Lo que pasa es que no podemos avanzar mucho más Por lo de los 300 metros Habrá que hacer el módulo ese Tampoco hemos visto muchas cosas nuevas Estas cosas no las puedo cortar No sé qué necesitaré Por el pez barri Yo creo que sería también por ver Fuera de dónde estoy Fuera me refiero en el agua Salir afuera Otra medusa de esas No me jodas Ahí está No sé dónde me estoy metiendo Y además es que no encuentro cosas chulas A ver A ver Ese Joder Muy pesado De verdad Vale, aquí hay cositas Joder Se me duerme hasta la mano ¿Eso qué es? ¿Se podrá bajar? ¿Cuánto profundidad estamos a dos? No sé si puede bajar ahí Me va a ir un pedazo de bicho Solo puedo hasta aquí Solo puedo hasta aquí Buscamos cosas a ver si encontramos algo Buscamos cosas a ver si encontramos algo Alguna forma de entrar O planos nuevos O yo qué sé Estoy de verdad Estoy de verdad No hay nada aquí Macho Hay una puerta 30 segundos Oh, mierda No quería abrirla Vale, vale Estamos cerca Se puede la puerta No quería darme un poco de luz Y tenerla cerca Joder Joder Está al 50% Hay que me la ponga No puedo repararla ¿Hola? ¿Hola? Hay que estoy con un cortador Madre mía Soy imbécil Vale Vamos a respirar Y vamos La puerta La puerta, tío No era aquí Era en el otro lado La puerta Soy idiota No me lo puedo creer ¿Cómo puede ser tan imbécil? Hostia Soy tonto Confirmado Muy, muy, muy tonto ¿Dónde está la puerta, tío? Se me ha olvidado y todo 30 segundos Oxygen No puede ser No puede ser No puede ser Estaréis pensando Pero imbécil Que no era ahí Que era el otro lado Que no sé dónde Y efectivamente, tío ¿Dónde está? En este lado no parece Pero por aquí se puede entrar No, por aquí se puede entrar No, por aquí se puede entrar Corre Corre Bueno, ahí tenemos No, no puedo tirar más Para abajo Sí Teníamos ahí Pero como me olvida De la otra Soy así Hay una medusa de esas Hay una medusa de esas Tío, cada vez que cojo una Oh, qué rabia me da eso Si hay planos PTAs Cosas No sé Pobre Pasa que tenemos poco tiempo 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 No, tenemos que irnos 30 segundos Mierda Ssssit Me estoy librando por los pelos Todo el rato No, no, no No, no No, no 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 Por aquí he entrado A ver Si no me puedo creer que no haya nada más por aquí ¿Serio tío? Me voy a morir Tío, no encuentro Estoy muerto Estoy muerto, tío Es que macho Ahora nos lo han quitado con el plano lo tenemos ¿No? Era algo del traje ¿Dónde está? Me lo he pasado Aquí Brazo gancho Creo que es el importante Madre mía, el bioma de este cápsula hace el tiempo Efectivamente le ha dado a otro jugador Creo que hayas podido entender lo que nos comentaba Si no básicamente En resumen es que ha conquistado este océano Ha superado el miedo y demás Y que dejaba Un regalito, ¿no? Y que esperaba eso Que Que tú conquistas el océano Y conquistarás tus miedos y demás La verdad es que está guay Que alguien deje un mensaje así En vez de poner Tonto Un mensaje chulo Esto cuánto daba? Doce y tres Doce y tres Y esto de aquí Diez y tres Ahora es mejor esto Vale ¿Qué tenemos por aquí? Nos lo han quitado todo Hijos de puta Tengo aquí el simón, ¿no? Me estás tomando el pelo, chaval Que el simón está allí Pues para recogerlo Va a ser cojonudo Buah, chaval Estamos un poco jodidos, ¿eh? A ver La batería está al 100% Vale Estamos jodidos Porque me acaban de matar Y el simón Se ha quedado allí Y para llegar allí Va a ser Yo creo que es casi imposible Casi me vale más la pena Hacer un simón No Esto de las mejoras Usar fabricador Magnetita, ¿no? Esto Drone Gámara Me da igual Mejora de alcance Magnetita, ¿no? Sí, Magnetita, ¿no? Buena Bueno, buenas tardes Bueno Depende de donde estés Pero aquí es buenas tardes Vamos Aquí estamos en Canarias En Tenerife Y aquí son las 6 menos 10 Y ya llevamos una hora y media Directo Madre mía Pues justo has venido Cuando me han matado Bueno, me han matado No, me he morido Ahogado Me he morido Me he muerto ahogado Y estoy jodido Porque el Simuth ¿Dónde está? Está ahí A 1,6 kilómetros Ni más ni menos Puedo intentar ir a por él Pero va a ser esto Una misión imposible Misión rescate Simuth Y encima lo voy a pasar mal Ah, estás en Estados Unidos Joder, a las 10 de la mañana Pues buenos días ¿Ya has desayunado? Eh... Bueno Vamos a intentar rescatar el Simuth Y salir corriendo Porque era una zona Bastante Complicada Me he ahogado Por meterme en una En una estructura En un sitio Muy complicado la verdad Y no daba tiempo Eso sí he conseguido un plano Del traje Pro No sé si alguna vez Había visto ya Algún vídeo O algún directo O si ha jugado Subnática Eso sí No se ve nada Misión rescate ¿Sabes? Ah, tío Me han jodido, eh Y me han quitado todo Todo lo que había conseguido No había conseguido Demasiadas cosas La verdad Pero Bastante cuarzo Y algo más por ahí Me lo han quitado todo No se ve nada Sé que hay algo Delizados humanos Esto ya lo tenemos Uf, a ver si se hace de día Entre comillas Entre comillas Gracias a Dios Que no había conseguido Nada de importante Bueno, cada vez estamos más cerca Vamos a respirar Misión rescate ¿Por qué siempre Siempre Que me adentro En las profundidades Siempre voy de noche? Os lo juro Que no lo hago adrede, eh Y encima no voy ni Voy a morir O sea, es que no voy Ni con el Simon Ni nada Vamos a ir por el agua Así de claro Ya que el juego te deja Y si me mata algo Que me mate Pero prefiero no verlo Se está haciendo de día Sí, ¿verdad? Y la Aurora Ahí creo que había una isla Y no sé dónde habrá otra La verdad ¿Qué es eso, tío? Ya verás Preparaos porque Me vuelvo a venir No solo a mi muerte Sino de que va a haber susto No sé dónde estarán Los límites del mapa La verdad Tiene que haberlo seguro La, 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 la A 400 No puede ser que esté A 400 metros No podía bajar de 300 A ver, será porque Aún no estoy ahí Yo digo yo Que si algún bicho Quiere venir Estoy muerto Pero con deslizador ¿Por qué vamos a hacer? Allá estamos casi No veo ni la Aurora, chaval Creo que la primera vez Que no se ve la Aurora De tan lejos A 200 Vale, vale Vamos a empezar a bajar Y a rezar Vale, respiramos Inmersión letal Música de muerte Si, si, lo sé Lo sé Uff, aún sobreviviremos Bienvenido a la zona Capitán No hay nada ¿No? Por aquí cerca A ver Puedo volver a intentar A ver Entrar aquí Ahí se puede entrar Hay una fisura Ahí Escucha ahí el sonido Y es una medusa De esas que no sé lo que es Exactamente No puedo pasar De los 3 minutos Coño, antes se ha abierto una puerta Y no sé dónde está A ti No me acuerdo A ver si ahí está la medusa Esa Si no Volvemos a entrar Por el mismo sitio Pero me gustaría Entrar por otro lado ¿Dónde era, tío? ¿Por dónde había entrado yo? Por aquí era Esto parece que se puede abrir Yo creo que sí Vamos a traer el Seamoth Aquí Que está ahí Vamos corriendo Porque si no me quedo sin oxígeno Lo traemos ahí Y entramos Y era por ahí Lo sé, lo sé Esa puerta Oh Estoy bajando a 300 Vamos a repararlo En un momento Vale Entramos Y salimos Corre Forrest Hola Esto es una radio, tío Esta puerta está cerrada Agua desinfectada Agua Ahora veremos Y esto hay que cortarlo En serio Tenemos que coger oxígeno Si no morimos Y esto por aquí Lleva algún sitio Sí Vale Vamos a salir Que si no nos morimos Corre Por aquí Por aquí Me pasa Soy malísimo En el cortador Este tío ¿Quieres cortar? Vale Oh, aquí hay algo Generador de escudo Ciclops Estazo rápido Vale, aquí hay algo Y hay otro cortador Vámonos Vámonos y volvemos Corre 30 segundos Qué pesadito eres El bicho este Si me deja un par Vale, vale Me gustaría bajar A 299 Vale Algo solo Lo sé Vamos corriendo Fores Muy bien Vamos a ¿Dónde estaba? Aquí Gancho De traje ¿Esto lo tenemos? Sí, ya lo tenemos Esto no me interesa Vamos rápido Coño Se dispara Oh tío Se me da fatal De verdad Esto Vámonos Vámonos Que me he quedado Sin respiración 30 segundos No está No me jodas Que he perdido El Seamuth ¿Y el Seamuth? ¿Hola? ¿Pero esto qué es? ¿He visto vosotros El Seamuth? Ha muerto Ha perdido Parte de tu inventario Me cago en tu madre Y en la madre Lo bueno es que tenía Muy poca cosa Bueno, plano ¿Qué hemos conseguido De plano? Tío ¿Y el Seamuth? ¿Ha desaparecido? Que ahora te escude Ciclops Bastante guay Lo que tenemos que hacer Es el Ciclops Tío Y así podríamos ir Guay Cojonudo O hacer el módulo Para poder bajar también A los 600 Dos metros Tío Que el módulo El módulo El módulo El módulo Se hacía aquí ¿Dónde está? Seamuth Pero necesito Magnetita Tío Y la magnetita No sé dónde Se consigue Mira el rolo Adolfo Rodolfo Ahora tenemos eso La magnetita Tío ¿Dónde se conseguirá Macho? En mi cama Ah Tío Qué rabia me ha dado En serio No sé por qué Ha desaparecido El Simo Mi cabeza Me dice Que la medusa Esa Que no sé Parece como Que se transporta O algo Que tampoco estoy seguro Por esto Voy a coger Una batería La verdad Te la he transportado O algo El problema De eso Es que ahora Tenemos que Ver dónde está Me tiene que salir O hemos perdido El Simo No tendré que Construir otro ¿No? Aquí no hay Simo No tengo Simo Y no me sale Su No Esto es la Capsule salvavidas Pues me he quedado Sin Simo Hay que construir Otro Creo yo Me la han reventado El Simo Mientras estaba ahí dentro Muy bien Muy guay Muy bonito ¿Dónde estaba ahí? Creo que necesitaba Mucho para hacer el Simo La verdad Pero joder No Lo he cogido Coño ha sido eso Ha sido el agua ¿No? Ahora A ver A ver Simo Célula de energía Célula de energía Se hacía con una batería Y no sé qué más Plomo Vale aceite Lingote de titano Y célula de energía Ok Necesitamos el Simo Si o si Si no A pocos sitios Vamos a llegar No tengo aceite Batería Hongo ácido Inminal de cobre Y goma de silicio Y dos baterías Dos baterías Tío Dos baterías Me cago en tu madre Cobre Voy a coger otro top No estoy seguro Me gustaría explorar más Pero claro Es que con el Simo Se va mucho más rápido Bueno Lo que Necesitamos esto Vamos a mirarlo aquí En plano Más rápido que si Salir fuera Lingote de titanio Y aceite Oye Y el aceite Semilla de alga Lingote de titanio No la tenemos No sé qué pilla Titania Joder Siempre tío Qué manía Mierda esto Vale Pobresimo Yo creo que eso Se la habrá cargado O se la habrá cargado El bicho Que estaba todo el rato Y dándole O se la han llevado A algún lado O no sé qué narices Han hecho tío La madre que los parió Lo tengo ya todo No sé si me dejan algo Lingote de titanio Los he cogido de titanio Se ha rayado Titanio por cinco Para hacer un lingote Y titanio Pero qué dices tío Estoy flipando ¿Eh? Madre mía Hola ¿Esto se ha bugueado o qué? ¿What? Cada vez me está pidiendo más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Y me dice por diez ¿Qué dices? O es que antes lo he visto yo mal ¿Por diez? ¿Por diez? Hostia puta tío No me imaginaba Que de verdad Que fuera tanto ¿Eh? Esa salvajada tío Un nuevo simus Un nuevo comienzo Y va a caer Y va a caer ¡Bim! Bienvenido a la mesa, capitán Ay Dios mío ¿Dónde está La madre que me parió Iba a decir Vámonos Pero necesitamos comer y todo Qué desastre tío Qué desastre de capítulo Vamos a comer Chueve gente Vaya desastre Vaya desastre tú Vamos a ir para allá A ver qué hay Vamos a explorar Pero vamos a hacer la última Ya exploración así Espero que rápida A no ser que encontremos algo Muy suculento Porque ya llevamos casi Dos horas de directo Y no podemos estar aquí Hasta el infinito Y más allá Acabo de dar cuenta De que este simus No tiene ni el compartimento Del almacén Ni poder Sumergirme Hasta los 300 metros Estupendo La madre que los parió En fin Habrá que hacerlo Lo haré detrás de cámara Para no aburriros Hola No veo nada Vale Ahora está para allá Vamos a seguir ¿Eso es una ballena? ¿O qué es eso? Si es una ballena Quiero ver Por favor Me gustaría Poder ver Encima si no hay estructura No se ve nada Aunque esté la luz puesta Y vosotros aún veis más que yo No sé por qué La verdad No me da muy buenas pinas Esto Voy a morir hoy 200 veces Con el ciclo Me sentiría más seguro No hay ninguna isla Ni nada Aquí Tenemos el aurora Voy a ir yendo por ahí A ver qué hay Para explorar ya ¿Qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? No 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 Es una zona muerta A ver A ver, entra en la zona de la correa Añadiendo informe al banco de datos ¿Informe de qué? Límite del cráter Exploraciones geológicas de la zona Muestran un fuerte descenso en todas las direcciones Estos datos son La teoría de que la aurora se estrelló En el borde de un cráter volcánico De 2,2 km Han pasado milenios desde la erupción Alcanzó la superficie Alentando el ecosistema del interior del cráter a florecer La ecología del foso que rodea el cráter Solo alberga dos tipos de vida Microscópicas y clases libiatán La exploración no es aconsejable ¿Qué coño es eso? ¿Qué puta mierda es esa? Perdón por las palabrotas Vámonos Bastante por ahí No puedo más No podemos bajar más de 100 metros Así que ¿Qué vamos a poder hacer? Yo creo que nos vamos a ir ya para la base Y ahora le... Detrás de cámara y todo Lo que no sé muy bien Porque realmente ahora Mientras no te guíe el juego Y te dé Más radios y demás para ir a cápsulas Realmente lo que hay que hacer es Encontrar los ingredientes O sea los ingredientes Los materiales Para bien Para poder bajar más profundo Con el Seamoth Imagino Que al bajar más profundo Encontrarás nuevos planos O nuevos materiales O cosas Nuevas aventuras O directamente Hacerte el Cyclops También Uf Pero vámonos a base Ya está bien por ahí Entro Entro Dambol Pensaba que era Pero era directamente Plurón Pensaba que era una roca de esas No lo sé Diamante Titanium El diamante me ha molado mucho Algo salgo Antes había cogido un diamante Cremelan Que cabrón Bueno Uno por uno Es lo que es Bueno Como tengo Espacio de sobra No sé si Un bicho de estos Que se las ha cargado O la medusa esa O lo que sea eso Que se la ha llevado Pa' su casa Me cago en su madre Que rabia me ha dado Uf Bueno vámonos a base No termino nunca Nuestra base Bueno pues hoy Lo más Lo más bonito Aparte de ir a la A la cápsula Esa salvavidas Ha sido la base Porque Está quedando bastante Bastante bien O eso creo Está Rodolfo aquí Tirándome un pedo Comida A ver que tal Queda la base Así mirándolo Nada mal Está guay Imagino que Si te tiras horas y horas Cogiendo materiales Y demás Podrá llegar a hacer Una pedazo de base Que no es ni normal Pero bueno Me gusta esta chula Está chula ¿No? Pues bueno Por aquí lo voy a ir dejando Porque Llamas no me pueden hacer Bueno sí Ahora me matan Por hablar Y nada Espero que os haya gustado Mucho el directito Y se lo estáis viendo En Youtube El vídeo Y nos vemos pronto Con más Subnautica Y pronto Empezaremos otro juego No sé cuándo Acabará Subnautica Pero tampoco Vamos a estar aquí Toda la vida con él Así que no voy a decir nada Y nada Pasa un buen fin de semana Adiós